¿Cuál fue la realidad del partido? Nosotros por ahí llegamos tarde, algunas flotas, ellos nos anticiparon mucho, así que bueno, nos vamos muy tristes porque pudimos hacer las cosas pejoras, nos agarramos, como dije, con varios manos a mano, pero la verdad que ellos se merecen este triunfo y se arreglan muy bien. Hace mucho que no se veía un gimnasio aquí. Sí, 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 a lo largo del torneo demostramos que somos un gran equipo, luchamos hasta el final, pero bueno, hoy la verdad que nos vemos ante un rival que nos superó en todos lados. ¿Cuál fue el primer partido de gimnasia, Mauricio, en este campeonato? Sí, sí, mirando el resultado. Ahora, ¿cómo se sigue, digamos, más allá de la última fecha para mirar un poquito más al futuro? No, no hubo que parar en la semana para tratar de ganar el partido, no tenemos que despedirnos de la mejor manera, con un triunfo ante la gente. Bueno, esperemos hacer bien las cosas en la semana para tratar de sacar el partido delante. ¿Sacaba el ejercitivo de este partido? No, mirando el resultado. En realidad que no esperábamos los resultados, mirábamos a poner las intenciones, hacéramos un partido y terminábamos de la mejor manera y salimos todo el ruido. ¿Ha sido la peor noche del gimnasio en los que vas del campeonato y hace rato que nos fue así? Sí, sí, sin duda fue. Fue la peor noche porque el equipo no ha demostrado nada en ningún momento. Tuvo reacción y perdimos bien a nuestro equipo. Concrezcan lo que tuvimos y, bueno, es un equipo que está bien, está derecho y nos costa muy caro, ¿no? Realmente piensa quizás en la cabeza del jugador decir, bueno, lamentablemente jugando por nada, no se puede conseguir el objetivo, ¿no? No, no, pero uno igual quiere dejar una buena imagen, ¿no? Por más que quede en poca fecha para terminar el campeonato y no se haya terminado, que lograr el objetivo que queríamos todos, siempre el prestigio de terminar el torneo de mejor manera es importante, ¿no? Para los jugadores, para lo que se viene, para los torneos que hay que enfrentar, ¿no? ¿Estamos perdidos en la campaña hoy? No, quizás el segundo tiempo. En el primer tiempo no lo veas. Tuvimos situaciones, no pudimos concretarlas. Creo que tuvimos 3 o 4, las tuve yo, claro, no las pude concretar. Quizás hubiese sido otro partido, pero como te digo, en el segundo tiempo, las veces que nos llegaron, nos concretaron y eso fue fundamental. ¿Qué pasa por la cabeza de Gustavo López de cara al futuro? Bueno, hoy quiero viajar, tomarme en una pastilla para dormir y no pensar y... y afrontar lo que queda a la última fecha, ¿no? Y después, después ya verá. Después de este golpe duro hoy, este... quedé muy feo, ¿no? Deportivamente. La fecha dura la semana, otro... Sí, creo que sí. Por más que sea la última fecha, uno también piensa que ya va a terminar esto, pero igual, no va a ser fácil, ¿no? Uno como deportista, esto es lo que nos pasó hoy, la verdad, así que... Ojalá, este, vamos a tratar de llevarla de la mejor manera. Vieron 4 a 0 y parecía no terminaba nunca el partido, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¡Suscríbete al canal!